Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en ChannelLine, chicos, vamos a continuar con nuestra épica historia que ha tenido muchísima acción, la verdad, y esto ha causado que hayamos tenido que ir yo creo que más de 100 veces a buscar estas puertas, no sé si me sirvan, la verdad, en serio entonces, estas puertas yo creo que las voy a meter ahí, por lo menos ya, bueno, y lo que quiero hacer es sandías, chicos, quisiera en serio, sinceramente, plantar sandías, no sé si gastármelas todas pero esta vez lo voy a poner arriba, no lo voy a poner acá adentro, porque adentro no me está funcionando muy bien la cosa veamos adentro como que no me está creciendo fíjense que llevo ya mucho tiempo con eso ahí y no me ha crecido, yo pensé que me iba a crecer así que voy a utilizar el agua como medio de de crecimiento y yo sé que los zombies no van a atacar mil huertos, por lo menos de eso sí estoy seguro entonces, acá mismo voy a utilizar esto como como una plataforma para cultivar sandías, tiene agua por los dos lados, la ciencia supuestamente indica que la ciencia indica supuestamente de que si cortamos esto sí y ponemos semillas de sandía en el agua o sea como está acá debería de crecer sandía eso es como que lo que indica la ciencia pero no sé si la ciencia en este juego sea lo correcto o sea, no sé si acá realmente sea así del tiempo que llevo jugando minecraft que es mucho tiempo no soy un experto porque no lo soy tener gente mejor que yo me ha funcionado de esta forma así que no no debería no funcionarme debería de funcionar bien acá fíjense que el agua está vertiendo y está mojando las semillas y eso debería ser lo correcto entonces ahora lo que tengo que hacer en este momento es sacar estos lingotes sacar estos lingotes y crear una pica de este tipo con palos que tengo bastante palos que necesito o sea tener una la perdimos acuérdense que la perdimos en el episodio anterior entonces este pareciera que es un tiny ingot que yo no sé para qué sirve la verdad pero bueno no me sirve de absolutamente nada y tengo bastante pero el iron es el que menos tengo y es el que más necesito y no tengo iron entonces a lo mejor la ciencia podría funcionar tal vez no lo sé ponerlos todos juntos y salga algo ¿no? no sé la verdad vamos a probar porque a veces la ciencia funciona pero el tiny ingot no me aparece acá o sea ni siquiera es que me aparezca como un lingote como un lingote el tiny ingot o sea me gustaría saber qué hace ese tipo de lingote la verdad no me fíjense hay una casa de jengibre pero no me está funcionando tengo muchas dudas la verdad al respecto que no han sido resueltas por ahora entonces si nos pudieran decir para qué sirve o qué sentido tiene el tiny ingot sería como lo más genial la verdad entonces este es empty kindster pero al momento no me aparece el tiny ingot hay muchas cosas o sea muchísimas cosas aluminio ingot copper ingot el copper ingot no sirve de absolutamente nada el nugget a ver que hace el copper nugget aparte de eso nada y aquí no está el tiny no still ni siquiera que esté aquí tiny ingot a ver veamos qué hace esa es la forma de crearlo esa es la forma de crearlo y no no hay más no hay más o sea no hace nada stillingot 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 todo eso es stillingot que es como lo normal pero el tiny no tiene sentido bueno no tiene sentido alguno lo voy a guardar de todas maneras pero no tiene sentido es muy raro la verdad es como un modo muy raro no entender la ciencia de para qué sirve no o sea no tener conocimiento alguno de que por qué por qué está ahí o cuál es la función de él no es como para mí es como que wow que hago no sé yo creo que eso va a ser mejor así la verdad es como lo que me lo que me está dando el material o sea lo que me voy a utilizar más no voy a guardar eso ahí estoy un poco desordenado con lo que estoy guardando y no me quiero comer la sandía me gustaría que esta sandía crezca en serio que florezca está floreciendo está floreciendo eso quiere decir que al aire libre florece chicos entonces podríamos tal vez cortar esto yo no sé si no o si no yo creo que se pierde esto no va a crecer acá le rompe la piedra no no recupero la sandía la calabaza acá dentro ya nos acabamos de dar cuenta que no sirve afuera si está creciendo bueno necesito más 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 mineral pero mineral que nos sirva yo no no sé por tiny tiny ore ese es como el pequeñín el tiny oh ah y no trajimos lo que estábamos de un inicio pensando traer chicos me estoy olvidando de eso ¿no? habíamos dicho que necesitaba agua para apagar ese fuego y no estoy trajiendo nada estoy puro hueviando perdiendo el tiempo y eso va a crecer tengo fe de que va a crecer y vamos a poder plantar mucho más unas 4 o 5 hileras de sandía entonces aquí no veo nada que pueda servirme por ahora entonces esto es uno ah y perdimos uno de esto un water cant y si no me olvido creo que el water cant se hacía con no no va a estar las botellas el water cant se hacía con entonces voy a retocer 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 y ver el water cant ok eh uno dos tres pero es iron fíjense es iron entonces me frustra un poco porque no tengo iron tengo el tiny iron que no me sirve de nada absolutamente de nada o sea y sale uuuh verga que mierda pasó acá weón esto está robyhood están todos acá fíjense están está está toda la madre de la puta madre no importa estamos estamos acá sí que no importa eh pero están todos está la familia entera de esqueletitos y por qué llegarían ahí esa es la pregunta que es muy raro por qué llegarían acá o sea por qué por qué llegarían estos estos tipejos a invadir es un poco raro me parece un poco raro entonces voy a ordenar un poco porque tengo un poco desordenado esto entonces tengo flechas que claro si tuviera tal vez si tuviera tal vez un arco bueno sería genial y ahí hay un zombie y allá fíjense hay otro arquero y posiblemente nos va a atacar pues voy a bajar y voy a esconderme obviamente no quiero el tipo se va a caer esperemos que se caiga no quiero que me pegue y hasta que no se produzcan las sandillas tengo que tener fe de que donde está se fue ahí cayó y se hizo se hizo ceniza se hizo ceniza chicos yo no sé si votó algo o no votó nada o a lo mejor no votó nada no sé vamos a ver entonces votó votó algo si votó no sé si votó no votó votó flechas nada más ya y aquí vamos a ir al grano que es lo que quiero hacer pero no le hizo nada el agua o sea tendría que probablemente traer no sé oh no me quiero caer ahí no me quiero caer ahí entonces voy a cortar un poco no de ahí no voy a cortar de aquí yo creo y voy a a poner arriba de esto o sea arriba de la lava según el cemento entonces comprenderán de que si yo corto del otro lado o sea del otro lado este es tiny ingot o sea ni siquiera es el ingot normal entonces si yo corto si yo corto del otro lado o sea corto ese bloque este bloque se me va a llenar de lava ok entonces no queremos cortar eso porque se nos va a llenar de lava y fíjense ahí allá creo que es diamante pero tengo que tener pero tengo que tener mucho cuidado porque eso viene ahí y probablemente queramos cavar un poco más abajo y ver de dónde viene la lava fíjense que la lava viene de ahí fíjense fíjense entonces no si corto ahí va a llegar eso ahí entonces yo no sé si tal vez esto está hirviendo fíjense 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 cortamos y se nos vino la lava arriba entonces vamos a cerrar esto así ok entonces ya podemos cortar eso sin ningún problema no no nos va a caer lava por lo menos supongo tenemos eso ahí ya y podemos cortar el copper que tampoco sirve de nada porque no sirve de nada el copper y con mucho cuidado ir sacando esto igual ya estamos quemándonos así que me voy a volver y voy a poner aquí esto acuérdense que si mantenemos o nos mantenemos a mucho calor nos vamos a morir entonces prefiero mantenerme un poquito bajo el agua y enfriarme un poco bueno creo que hay diamante entonces va a ser bueno así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy espero que les haya gustado ya saben suscríbanse dejéme un like y comenten bajo el video y ya los veo en un próximo episodio de DayZ chicos ya saben que si les gusta el canal podrían compartirlo con sus amigos y eso nos ayudaría y me ayudaría mucho también a mí así que eso cuídense y